Cazadores, y nosotros empezamos la ruta de la comida internacional en Lima desde la cuadra 37 de la avenida Benavides, ¿en dónde? En el restaurante Gurú. Así es, Cazadores, conoceremos a Katia y Aguajit, que es una pareja emprendedora que apostó en un negocio de comida de la India en Lima. ¿Nos acompañan? Hace casi cinco años vinimos al Perú, regresamos porque vivíamos fuera, y la inquietud cada vez que veníamos de vacaciones, la inquietud de Aguajit era ¿por qué no había la comida de la India y Pakistán aquí? ¿Por qué no había un restaurante de esa comida? Siendo una gastronomía tan amplia, que tenemos comida de todo tipo acá en el Perú, sobre todo en Lima, ¿no? Y decidimos apostar por traer la comida de la India y Pakistán y abrimos el Gurú. Iniciamos esta nueva aventura de posicionar este tipo de comida. La comida de la India es una de las comidas más vendidas del mundo. La comida de Pakistán es la misma comida, porque una vez Pakistán fue parte de la India. En la Segunda Guerra Mundial se separaron dos países con nombre de Ririkón, ahora la comida de Pakistán es la única diferencia que lleva, y ahí se come todo tipo de carnes, no es solo vegetariana. En el lugar de esto, en India tenemos bastante gente vegetariana, pero también en India se come carne de cordero, de pollo o varios otros tipos de carnes. En Pakistán lleva más platos, más recetas de carne. Aquí nosotros lo que hacemos, hacemos comida casera de las regiones de Punjab, que es el norte de la India, que esta provincia en este momento está metida en India y metida en Pakistán. Nosotros hacemos comida típica casera de Punjab, y tenemos algún plato famoso de la India que está más recomendado. Hay un plato vindaloo, que es parte de la goa, hay una parte tropical de la India, hay madras, que es un plato de la ciudad de madras, que es muy picante. Hay platos que están, como se llama, de Punjab, que es nuestro plato vendido en este lugar, es afran chicken, pollo afran. Este plato está, que es un plato que está gustando casi 100% de cliente. Bueno, cazadores, seguimos acá en Gurú con nuestro amigo Wahid, y nos va a explicar un poco qué significan, o qué tenemos acá en especies, que son varias. Me contabas tú que hay como ciento y tantas especies en India. Hay bastantes especies en India, porque en India cada provincia, cada lugar, cada ciudad cambia muchas especies. Por eso hay una variedad enorme que también un indiano difícil de conocer todos. Me contabas que en la India aprendiste de la cocina de tu propia casa, ¿no? Nuestra tradición, de nuestra familia, que nos estamos siempre cocinando en familia, también hombres, mi papá cocinaba muy rico. Yo hasta ahora no me olvido, cuando él cocina, estamos aquí todos en la familia, esperando que él termine, que comemos, sacamos de la hornilla. Pero tú le ayudabas a él a cocinar, o solamente esperabas en la mesa y... Nosotros le ayudamos también. Por eso mirando, como está, cocinando a diario, ayudando a comenzar a parar las cosas, se emprende. Cuando recién abrimos, venía un 80% de clientes extranjeros, gente que ya conocía la comida, que había comido afuera, y un 20% de los peruanos que nos atrevíamos como que a probar, a conocerla, ¿no? Te puedo decir que hoy por hoy es más la cantidad de gente peruana que ya la conoce, ya la prefiere, ya la viene a buscar, que solamente los extranjeros, ¿no? Han venido un poco todos. Ha venido la señora Eva Young, que nosotros la hemos bautizado como la gurú del criollismo, y le parece muy simpático el término. Viene, no sé, Rodrigo González, que es cliente engreído acá. Viene Gisela, Gastón, que, bueno, no solamente viene como cliente, sino a entrevistar. No sé, un poco todos los que ves ahí en la galería. Pero para nosotros, cualquier cliente que cruza la puerta, así sea de la televisión o no, es igual de importante. Nos hemos dado cuenta que tu comida es muy variada. Hemos visto la carta y los precios también son muy, muy, muy buenos. Y lo que más importante es la cantidad de especies que nos has traído. Bueno, de los ciento y tantas especies, nos has traído acá unas 20 o 25 que las querés tener tú, o más en cocina, como se cree. No tenemos más en cocina también, pero todas las especies, por presentar todo, nos va a hacer un programa propio de especies. Exacto, no, de verdad que sí. Nos faltarían días para hacerlo. Todas estas especies vienen de la India, lo procesan en la India o ya hay productos acá. Algunos productos aquí en Perú, hay como especies tan mundiales, como por ejemplo el comino, hay varias otras cosas, la pimienta o la canela, clavo, hay en todo el mundo. Hay otras especies como fenogreco, cardamón, cardamón grande, hay varios otros especies que aquí en Perú no hay. Este es el fenogreco. Fenogreco. Esto sí importamos también. Y la verdad que todo tiene unos aromas, acá hay otra semilla de culantro, yo antes probé una y la verdad que tiene un sabor espectacular. Esta es la pimienta verde, si no me equivoco. Sí, pimienta verde, pimienta negra, caju. Lo que es este culantro y todo, no lo trabajan como planta, como hierba, sino lo trabajan más que todo. Con más que semillas, porque semillas tienen bastante sabor. Sí, pues no, sí me he dado cuenta, de verdad que sí. Comida peruana es muy rica, a mí me gustan mucho varios platos, depende porque hasta ahora, no puedo decir en estos cinco años que estoy aquí en Perú, probar todos los platos. No, no, no he probado todos, me falta mucho. Especialmente comida de selva, o comida, no sé, serana, o cualquier que venden aquí en Lima. Hay platos que te van a gustar mucho, hay platos que no te van a gustar, comer toda la comida del mundo, pienso. También comida india, que hay platos que te van a encantar, hay platos que no te van a encantar, o no te van a gustar, porque no es tu sabor, más otra gente encanta estos platos. Listo, cazadores, y nosotros llegamos al momento que tanto nos gusta. Vamos a probar estos ricos platos, ¿desde dónde? Del restaurante Gurú. Claro, cazadores, estamos acá para probar los ricos platos que nos ha hecho Guajit, de su cocina, que es un secreto, y quiero ver qué es lo que lleva acá en los platos que nos has traído. Bien, invito a ver un poco de comida, platos de la Panjab, que es parte del norte de la India o Pakistán, provincia. Aquí están varios tipos de guisos que es propio típicamente de Panjab. A lo cual, donde tú perteneces. ¿De dónde soy yo? ¿De dónde provienes? Sí, obvienes. ¿Al norte de la India? Como dice también India, dice que comida de Panjab es uno de más rica de la India. Aquí está el pollo de azafrán, con lo que he hablado antes, que es nuestro plato bandiera, que casi está gustando 100% de cliente. O sea, con ese plato es el que entras, que le ofreces al cliente para... Sí, obviamente, es el primer plato que nunca, nunca, ninguno te dice que todo es más rico, no pierde ninguno. Pollo a la azafrán. Sí, claro. ¿Cierto? Después tenemos este pan típico que hacemos en Tandur que un horno de barro con arcillas cocinamos con carbón y vertical. Si es pan, si pega a su muro, ahí se cocina. Y cualquiera pensaría que es una pizza, ¿no? No, es un pan que... Es un pan que hacemos en India y da muchos años. Después tenemos empanadas típicas de la India, se llaman samosas. Esta empanada está famosa en toda India, del norte a este, en todo lugar se hace su festival para pecar algo. Ahí tenemos dos tipos, ¿no? Tenemos la de carne y la vegetariana. Con lo que tiene sabor dentro del relleno de esta carne que es típicamente hecho a la carne cocida al curry e empanada hecha de hueso. Bueno, cazadores, vamos a empezar a disfrutar de este rico buffet de comidas que nos ha presentado acá Guajit de Restaurante Gurú. Buenazo, Juan Carlos. De verdad que buenazo todo, ¿verdad? Nunca pensé comer comida en la India. Y tan rico sobre todo. Guajit que nos ha enseñado un poquito de la India y como dice por ahí un artículo, es un pequeño espacio de la India en nuestro país y en el mundo, diría yo, porque nunca pensé comer tan rico. Y nada, Guajit, las cámaras son tuyas para que invites a todos los amigos cazadores. Gracias, gracias mucho a todos. Han venido a todos los cazadores que vienen aquí probar varios sabores. Esto es su objetivo de cazadores, cazar sabores. Aquí están todos. La verdad que sí. Y nada, pues, ¿de dónde te encuentras? ¿En qué dirección estás? Aquí estamos en Avenida Benavides 3796 en Santiago de Surco. Así es, gente, los cazadores del sabor desde Gurú. Nos vamos a seguir cazando. ¡Gracias!